¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! ¡Joder, despierta! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Ve. Mire. ¡No! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga aquí. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! Vamos, que haya algo. ¡Joder! Me servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. ¡Joder! ¡Santo! Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte. ¿Vale? Callus. Cuida de él. ¡Sí! Estoy aquí en nada. Lo prometo. Todo controlado. Vale. ¿Ahora dónde coño voy? Vale. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Debe? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Esto no va a funcionar? ¿Qué? 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 No, 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 no. Sí, eso parece. Vale. Tengo que encontrar combustible. Vacío. También seco. Ah, premio. Bien, ¿cómo se hacía? Cojo la manguera y... la extraigo, ¿no? Allá vamos. Vale. Bien. Así bastará. Vamos. Bien. Ah. Ah, mierda. Nota mental Nota caragua electrificada Lo tengo Bien, puerta abierta Calma Calma Mira hacia adelante Todo saldrá bien No vas a caerte al agua Y a freírte como una patata No vas a caer No vas a caer Me cago en la puta No vas a caer No vas a caer Ah, por fin No vas a caer No vas a caer No vas a caer Sí, os oigo. No, 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 no.